En vivo como siempre pegado a los intrusos y el sábado se dio a conocer lo que fue el video del escándalo. Mucho se habló en el verano de este video. La polémica, Nazarena Vélez, plena temporada cordobesa y el video del que todo el mundo habló. Chiche lo dio a conocer el sábado pasado, está Nazarena en el piso. Y el video de la polémica, el video del escándalo y está con nosotros Nazarena Vélez para contarnos todo acerca de la aparición de un video que dio mucho que hablar. Todos hablaron de este video, que pasaba, que no pasaba, había insultos, había agresión, no había agresión, existió o no existía el video. Apareció, se dio a conocer el sábado pasado y vino Nazarena a dar su versión. Vas a ver todo, el instante es nada más, porque Infama está en todas partes y además del video del escándalo. Divina, divina, divina y también es divina Nazarena Vélez que hoy viene a contarnos acerca de este polémico video. Nazarena Vélez y un video del que muchos se habló. Muchos dijeron que existía, otros dijeron, no, es todo un verso. Pero acá están las imágenes del tan famoso estacionamiento en Carlos Paz. Esto fue a fin de enero, si mal no recuerdo. Ahí está la camioneta, la eco color negra de Nazarena. Y acá está la polémica, ¿no? Está Nazarena para contarnos absolutamente todo, para contarnos su versión. Nosotros la tenemos a la gran Naza en vivo. Está Atilio Veroneli también, su compañero de ruta, compañero de laburo. Un actor, gran escritor, también guionista. Naza, ¿te impactó ver este material? La verdad que sí. Me choqueó mucho porque cuando yo conté y dije en varias oportunidades que había vivido un infierno en el verano, tal vez no se podía entender demasiado o la gente decía, bueno, qué sé yo, es parte del folclore, no debe ser tan así. Cuando yo vi las imágenes y la gente pudo ver el sábado que se pasó en lo de Chiche, la verdad que lo grabamos dos días antes porque yo no tuve que ir a Montevideo a hacer una gira. Y vos no lo habías visto. No lo había visto. Y la verdad es que editado lo pude ver recién hoy. Y es muy fuerte, es muy fuerte escuchar los gritos, es muy fuerte ver cómo él me samarrea. En la parte, un poquito antes que esta parte, esto es cuando me está sacando la billetera, que me saca la billetera de la mano, me la roba, y después de metérsela en el pantalón, como lo están viendo en este momento, cosa que él había dicho el día después, claro que no, que bajo ningún punto de vista me había sacado la billetera, se ve cómo él me samarrea dentro de la camioneta, que en una página, en un portal de internet, sale, perdón, sale como que él, en lo teórico, forcejea conmigo en la camioneta, trata de justificar el forcejear conmigo porque ahora, claro, no hay forma de justificar esto, y dice que adentro de la billetera había pastillas o algo. Pero, claro, entonces... Bueno, después lo vamos a ver bien y vamos a poder compartir lo que es el audio. Está bueno escuchar todas las campanas, está bueno escuchar todas las versiones, y por eso vino Nazarena al programa a contar lo que le pasó. Las imágenes están ahí. Una de las versiones está acá con nosotros, también está Tilio Veronelli, y en un rato vamos a estar compartiendo todo el material con ellos, y con una Nazarena que está entre tensa, emocionada, también un poco. Sí, claro, te juro por Dios que me... lo veo y no puedo dejar de... Te choquea, ¿no? Claro, uno ve un video así, de cualquier persona y dicen, uy, mirá, la están robando o la están pegando. Digo, ver que esa persona sos vos y que esa persona que te está robando o que te está levantando la mano fue tu pareja, es así como... Ok. Bueno, tenemos todo el material para compartir de Nasa que está con nosotros, que está haciendo una gira muy exitosa, y en instantes tenemos mucho más casamiento. Ya tenemos a Nasa con nosotros, y ya en instantes vamos a estar mostrándote todo el material que tenemos, material que se dio a conocer el sábado pasado, material polémico. Y Nazarena es como que se pone un poquito entre emocionada, tensa, nerviosa cuando ve estas imágenes, porque cambias un poquito de estado de Nasa. ¿Tenemos el audio, chicos, del video? ¿En un rato lo vamos a escuchar? Bueno, ahora sí hay un solo lugar donde... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!